Esta es la sabrosura de los hijos de doña Diana Ya viene diciembre, con su brisa loca Salgan a las calles, con pajita en boca En las navidades, todo es fantasía Fiestas y regalos, la familia unida Rago, se te quiere, se te aprecia Un zurrón con sentido de pertenencia Con orgullo, Barranca Bermeja Fácil de querer, difícil de olvidar Pase la voz ¡Huepa, hey! ¡Que viva diciembre! ¡Que viva! ¡Hupa! 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 ¡Haa! ¡Carajón! En las navidades, luces y arbolitos Son las tradiciones, de los regalitos Suenan las campanas, con felicidad Triste el año viejo Porque ya se va ¡Ector Valle, sonidazo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya se formó este rumbo ¡Hagamos pasta para la de ron! Ya se formó este rumbo ¡Hagamos pasta para la de ron! Bueno, bueno, bueno Vámonos para 24, para el fandango Con las hijas, doña Diana ¡Viví! Porque allá se arrumba ¡Eee! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se formó este rumbo ¡Hagamos pasta para la de ron! ¡Hagamos pasta para la de ron! ¡César Pérez! ¡Ahí! ¡Ponte! ¡Feliz año! ¡Feliz año!